Muy buenas a todos gente, ya está aquí The Last of Us Eidongame y nada por unos 54 y pico pues me lo llevamos, se me olvidó reservarlo y demás, pero ya he reservado aquí el Saint Roach 4, tengo también el GTA 5 en otro cupón y Battlefield 4 que bueno esto tengo que verlo yo bien, si me sale mejor reservarlo por web o algo para que me den la beta en PC, porque si voy a tener la beta Battlefield 3 Premium, al ser Battlefield 3 Premium pues me lo dan para la play, la beta del Battlefield 4, pero bueno estamos con The Last, que yo lo voy a llamar The Last porque es que yo, tío vaya nombre que lo han puesto, no sé qué significa en inglés, perdido, The Last, el perdido en qué, en Usa o Suprima la Vita, bueno, bueno, no me has perdido, no me has perdido talento de abrirlo con una mano, venga, tú, fuera, que basta no te puedo dar fuera de ahí, un librito, bueno, no sé si se habrá visto el código, pero bueno, no importa, total, cuando veáis el vídeo, ya lo habré canjeado el código, jajajaja, pues nada, no viene gran cosa, simplemente lo típico de toda la vida, los botones, cómo jugar, la pantallita, unas ilustraciones y tal, pues nada gente, vamos a ponernos a jugar y haremos el World Top de la campaña, Life favorito, comentar...